Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Cómo limpiar mi colchón si mi gato lo orinó? Remedios caseros y productos. Si quieres ampliar más el tema, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. La orina de los gatos es bastante tóxica, puede provocar enfermedades. Además de que su olor es penetrante donde quiera que se encuentre. Si tu gato se orina, debes actuar rápido para solucionar esta situación. Pero esto se vuelve una tarea difícil si se ha orinado en el colchón donde tú duermes. La pregunta entonces es ¿De qué manera limpiar y quitar la mancha de mi colchón orinado por mi gato? Lo primero es eliminar el exceso de orina, esa humedad. Utiliza toallas viejas, ve cambiándolas a medida que se seque la mancha. Y puedes incluso utilizar papel toalla. Eso sí, deséchalo rápidamente para que el olor no se mantenga en el área. Vas a necesitar también en el colchón utilizar agua. Igualmente secarlo. Y sacarlo y ponerlo al sol. Ya que así se facilitará la limpieza sin preocuparte si ensucias el piso. Teniéndolo al aire libre, también lo ventilarás. Y el mal olor podrás combatirlo con desinfectantes. Pero eso sí, después de haber secado la orina, lavado o mojado y secado de nuevo, el desinfectante que utilices debe ser un limpiador enzimático. Este es especial, diseñado para descomponer materia orgánica como la orina, para que no quede ningún rastro. La idea de estos desinfectantes líquidos es que entren o penetren en el colchón. Si utilizas un aerosol, este no va a penetrar y no se limperá completamente. Otra cosa que puedes utilizar es el peróxido de hidrógeno. Lo vas a juntar con agua, igual que con el desinfectante. Lo verterás poco a poco y dejará que penetre un poco. Ahora, si no tienes estos, algo que puedes tener en casa siempre es bicarbonato de sodio. Así que dependiendo del tiempo de la mancha, pudieras utilizarlo junto a vinagre y jabón. Al igual que las mezclas anteriores, deja reposar después de verter el líquido sobre toda la mancha. La idea es que los productos puedan penetrar al menos 15 minutos. Esto hará que el colchón esté completamente humedecido y te asegurarás de que la orina sea eliminada por completo. Una vez que esté completamente seco, puedes salpicar o aplicar un poco de bicarbonato para que se elimine mejor la humedad y el olor. Nuevamente dejará secar, preferiblemente bajo el sol. Ya tenemos la técnica de cómo hacer para quitar estos malos olores de nuestro colchón. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que mi gato no vuelva a orinar en mi colchón? Te daremos 4 tips muy breves. El primero, mantén su arenero limpio. Y si no tienes un arenero, consigue uno. Es el lugar donde el gato debe orinar y hacer sus necesidades. Y si puedes, ten dos, ya que al estar una en no condiciones para él, él se irá y utilizará la otra. No olvides limpiarlo diariamente y cambiar su arena cada dos semanas. Así evitarás que orine donde no debe. Segundo, dale comida de buena calidad y evita los cereales. La idea que esto persigue es que cuando orine en el arenero, tú lo recompenses. Lo vas a hacer después que orine. Lo vas a alimentar con las mejores comidas y vas a evitar darle los cereales. Por experiencia, podemos decir que los gatos suelen orinar en zonas fuera de su caja de arena debido a una mala alimentación. Así que fíjate si tu gato come con ansiedad y evítalo. Número 3. Visita al veterinario para descartar una enfermedad. Puede ser por un problema de salud, así que la visita al veterinario no te irá mal. Y por último, ten en tu casa repelentes caseros. La mezcla de uno o dos limones, por ejemplo, el litro y medio de agua, junto con vinagre blanco, te puede ayudar a evitar que se orinen en el colchón. Ellos detestan esta combinación de olores, aparte de que es cítrico y no lo soportan. Asimismo, te recomendaremos siempre prestar atención al lenguaje de tus gatos. Esto te va a indicar qué es lo que estás experimentando y te dará idea de lo que puedes hacer para evitar que se orinen nuevamente en tu colchón. Bueno amigos, esperamos que esta información te sea de ayuda. Si te ha parecido interesante el video, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.